Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, ahorita vamos a hablar de un tema muy importante para muchas personas y es que estamos hablando del sentido de las compras, para ello tenemos a Ana María Gutiérrez, ella es asesora de negocios PYME, a propósito pues que ahorita entramos a un mes donde hay muchos gastos también, pues aquí ella nos va a explicar un poco sobre cómo darle sentido a esas compras, buenos días Buenos días, para mí es un placer estar aquí, mira imagínate que ya viene diciembre, ya estamos aquí a la vueltecita de la esquina, un día de estos estaba hablando con alguien y me dijo que en el mercado ya hay cosas de navidad, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar a las personas para que realicen sus compras conscientes, para que después no están con arrepentimientos, culpas, dolores de cabeza, deuda, etcétera, etcétera, etcétera Entonces la primera pregunta que yo te haría vos, Darlene, es ¿compras lo que usas? Se supone Hacemos el inventario, porque ese se supone no es una respuesta, o aquí es sí o aquí es no, se supone lo primero que te da a interpretar es que más o menos y menos que más Entonces tenemos que analizar si realmente estamos usando lo que estamos comprando Veamos todo ese inventario que tenemos ahí guardado, que tenemos ahí bonito en el ropero, o que tenemos tirado en la bodega, porque hasta el final de cuentas hasta podemos llegar a hacer eso, tener todas las cosas tiradas en la bodega Veamos si le damos el rendimiento óptimo a las cosas, te pregunto, vos haces uso del 100% de las cosas que compras Entonces ahí viene la segunda pregunta ¿Compraste lo que necesitas? Podría ser, es que dependiendo, ay está el confesionario hoy Es que, no, definitivamente No, yo creo que a todos nos pasa que compra, pero en cierta parte lo utiliza, pero más para tenerlo guardado que para utilizarlo Mira, es que hay una diferencia entre compro lo que necesito y compro lo que quiero Yo necesito el aire para respirar, necesito el agua, necesito bañarme, pero quiero comprar un determinado marca de jabón Porque ahí, aunque yo necesite el jabón, quiero comprar X marca Porque me gusta, porque se me pega la regalada gana, porque es el precio que puedo pagar Por lo que sea, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la diferencia entre en que yo necesito algo Y yo quiero para saber cuál es la productividad, el rendimiento O bien, para no hablarte tan financieramente, la satisfacción que te va a dar Porque esa sería otra buena pregunta ¿Te satisface todo lo que tenés? Empezar a ver alrededor de tu casa Aparte de los chocoyos, de las iguanas y de todo eso Que sí te da una satisfacción emocional y efectiva Afectiva, perdón Pero, ¿y el resto? ¿Cómo te sentís con todo lo que vos tenés alrededor tuyo? Con esas cosas que vos compras Con el maquillaje que no usás Con la ropa que tenés rato de no ponerte Con esos zapatos que están ahí ya a punto de rasgarse por no usarlo Entonces, hacete ese inventario Y no solo ver la cantidad de cosas que tenés Y no el rendimiento de uso que vos le das Veamos la parte emocional Te está dando una satisfacción Te sentís llena, te sentís completa Te sentís como que Me vino a transformar la vida esto Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Por eso es que el modo preparación El modo preparación 2024 Implica esas herramientas Implica las compras conscientes Porque aquí no voy a venir de decir Ay, no, no compren Si estamos en un mundo consumista Vamos a comprar Pero lo que yo quiero en las personas Es que aprendan a comprar de forma consciente Que vean qué es lo que tienen Vean qué es el rendimiento que les da Vean qué es la satisfacción que les da Y en base a eso Compren lo que viene hacia adelante Porque ¿de qué me sirve venirte a decir Compará, cotizá Ve qué precio tiene mejor valor Qué lugar te puede dar mejores condiciones Que son todas las características Que te sirven para comprar Si al final de cuentas Lo que vos compras Lo tenés de adorno Yo creo que eso pasa mucho En las personas Dentro de las mismas familias Se compra porque está bonito esto Me gusta Pero hasta ahí Lo utilizaste digamos Un par de veces Va a guardarse Y ahí vienen las otras dos preguntas Que son casi el cierre más bonito ¿Esas compras Las hiciste con el efectivo Que necesitabas para otra cosa? Sí, normalmente Pero en vez de mi O la hiciste con la deuda Que no has podido pagar Ah, no, deudas no tengo Aclaro eso Ok, deudas no tenés Pero pagaste un financiamiento O un valor de interés Que no estaba en tu presupuesto Entonces Vos tenés que visualizar ahí Si esa Esa compra que vos hiciste Porque Ay, qué bonito Me lo merezco Para eso trabajo No te dio ese dolor de cabeza No pasaste dos o tres meses Viendo a ver cómo hacía O al final Como hacen muchas personas Que una deuda Paga otra deuda Y paga otra deuda Y fíjate que un día Estábamos hablando de la deuda No es el tema Pero estábamos hablando de la deuda Y llegamos a la conclusión Con la otra persona Que estábamos hablando De que hay gente Que necesita tener deuda O porque quiere atención O porque necesita Estar con esa adrenalina Pero hay personas Que se endeudan Por compulsividad No por necesariamente Comprar un bien Sino por el hecho De tener la deuda Y eso es un tema Para psicólogos Pero es muy interesante Porque al final de cuentas Eso te friega La estabilidad económica Y la estabilidad del hogar Pero bueno Otro tema Y entonces El último punto Que quiero tocar Con respecto a las compras Es ¿Realmente estás comprando Porque necesitas Porque querés O porque querés Llenar un vacío emocional? Y me meto a este tema Porque muchas veces Consideramos Que el vacío emocional Este puede ser suplido Por otra persona Pero cuando No nos sentimos bien Con esa otra persona Y ojo No es la solución La solución está en nosotros Pero pues Consideremos Que las personas Quieren su media naranja O quieren su media mitad O lo que sea Pero digo yo Eso va En dependencia De la persona Y digamos De la autoestima Porque por lo menos A mí Digamos Un objeto Que vaya a comprar No me va a llenar Digamos Otra persona Que vaya a sustituir Un objeto Por una compañía Sin embargo Si no tenés la compañía Y te sentí Como dicen aquí En buen nicaragüense Me siento sola Entonces yo digo Y ahí ¿Con quién estás? Se supone que estás Con vos misma Pero a veces Ni nosotros mismos Nos aguantamos Y esa es otra vaina Pero bueno El punto es Lo que pasa Por ese sentir Lo que vos haces Por ese sentir Imagínate No me voy largo Yo me acuerdo Que antes Miraba bastantes películas Ay a veces Las mujeres Deprimidas Empezaban a agarrar Y comer esquimo O si no Que vamos a comer chocolate O vamos a comer Vos sabes Qué significa La cantidad de dulce En la noche En tu organismo Yo digo Condiciones físicas Pues me falta mejorar Pero en comparación A otras personas Que no es tanto Porque tengan enfermedades Sino porque tienen La compulsividad De comer Y así saciar Ese vacío Que tienen Entonces ahí es donde Me dicen ¿Cuándo sabes Que necesita una persona Ayuda y cuándo no? Técnicamente Todos necesitamos ayuda Todos necesitamos apoyo Para poder Gestionar nuestras emociones Y así no venirnos A comprar cosas Que realmente No necesitamos Porque eso ¿A quién nos afecta? A nosotros Y a nuestra familia Pero realmente Digamos Cuando la persona Se da cuenta Que pues está Pasando por eso De las compras compulsivas Como le llaman Cuando se da cuenta Gente que eso Es como al vicio No te das cuenta Vos le decís Ay es que Es que Estaba bonito Es que no vale mucho Es que lo voy a pagar En tres pagos Mira es que te llenas De excusas Y de razones Que justifiquen Para que vos Te dé validez En tu mente Pero al final De cuentas Es la ilusión Óptica Y tenés que decirte Verdad Porque yo le digo Aquí no afectan Al vecino de al lado Con ese comportamiento Te afecta A vos misma Y ahí es donde Nosotros Y no solo La mujer repasa Ojo El hombre también Tiene sus gastos Que posiblemente Sean más significativos Que los que tenemos Nosotros las mujeres Lo que pasa Es que a veces Les encanta decir Ay que los zapatos Ay que el pantalón Ay que el vestido Pero si vos ves Eso a una sentada En un fin de semana Totalmente No tiene comparación Entonces tenés que analizar Qué tipo de gastos tenés Empezar a ver Cuál es tu comportamiento Visualizar Qué vos haces Tu fin de semana Y a dónde Se te va el dinero Porque muchas veces Nosotros no sabemos Dónde está el dinero Pero Están Esos gastos Que yo no les digo Hormigas Les llamo tarántulas Porque nos van Carcomiendo Nuestra Nuestra Tranquilidad Y ese es el mensaje Que nosotros les queremos Transmitir Porque ya vienen Los tres meses Más Básicos Perdón Cuatro meses Más básicos Del año Donde todos empiezan A vender Para poder Capitalizarse Y entonces Nosotros empezamos A comprar Y yo pienso Que estos son Los meses Más idóneos Septiembre Y octubre Para comprar Porque todo Está en liquidación Y en descuento Esa es otra cosa Que tanta liquidación Y descuento es Empezar a cotizar Empezar a comparar Mirar la calidad Porque la vez pasada Estábamos hablando De esos zapatos Que dicen Ay mira Está en promoción Y en descuento Y a las tres Usos Se te rajaron Entonces Visualizar todas Esas características Mirar el comportamiento Del local Y realmente Hacer compra consciente Para que eso Te dé satisfacción A vos Y a tu familia Interesante Esto Pues para Mayor asesoramiento En este caso Digamos Donde La pueden localizar Al mi número 8722 8072 Y mis redes sociales Ana María Gutiérrez Ahí brindamos Información Contenido Ya nos estamos Preparando Para el maratón De educación Financiera En octubre Así que Ahí vamos a tener Súper información De cómo manejar De forma efectiva Tus recursos Económicos Bueno Muchísimas gracias Por este importante Tema y recomendación Nosotras Nos vamos a ir A una pausa Comercial Pero a usted No le cambie Reconocimientos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni